hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran unboxing de una figura de street fighter 2 acá les tengo al grandote al inmenso sanjev esta es una figura de storm collectables y se ve increíble yo ya tengo algunas de estas figuras de estos personajes de street fighter porque me gusta mucho lo que ha hecho la gente de storm collectables con estos personajes de street fighter yo coleccione los de sh figuar pero se están un poquito muy chiquitos ahí para para mi gusto estos casi están grandotes vienen con más accesorios y en verdad creo que vale la pena pagar un poquito extra y acá tenemos al gran sanjev acá el ruso tremendo personaje ahí está lo podemos ver viene con varios varios accesorios ahí lo tenemos y yo creo cuando jugaba street fighter no le escogía mucho porque él no tenía poderes o sea yo creo que te tienes que saber cómo jugar con él para ganar pero yo no yo me iba de frente por por gael o que en creo río pero no se ve increíble esta figura estoy muy muy emocionado de abrirla agua no si está bien bien chévere esta figura entonces vamos a abrir acá este tremendo señor se ve inmenso y viene con dos bandejas acá vienen algunos de sus poderes porque esta es la versión del juego ultra y yo creo en esta versión viene tiene algunos poderes me imagino esta versión creo que no le he jugado pero se ve interesante ahí lo de esas manos verdes y esos poderes que ya le estaré mostrando y acá lo tenemos al grandote se ve inmenso ahora lo vamos a medir vamos a sacar a esta parte guau está bien bien chévere está bien cual entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a sacar todo 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 esto lo vamos a poner acá en la mesita y para que lo puedan apreciar y entonces acá tenemos todos los accesorios con lo que viene poderes cabezas extras y cuatro pares de manos y entonces acá está el gran el único sánchez sánchez como lo quieran llamar como lo quieran pronunciar y se ve increíble es una bestialidad de figura miren esas botas y el color clásico del traje ahí del de los calzoncillos de superhéroes tiene acá también sus tremendas muñequeras con los colores clásicos amarillo y rojo y esto sale esto creo que si sale el pelo con mucho cuidado no quiero jalar mucho ahorita ya vamos a chequear todo eso y estas figuras de stone collectables si se mueven bien se mueven bien se mueven bien hay partes que es de plástico y aparte es que es un poco de jeve acá por ejemplo el cuerpo acá el pecho como un jeve acá también por ejemplo en su calzoncillo sus glúteos jeve y pero no está muy buen esculpido buena pintura si hacen muy buen trabajo esta gente de stone collectables por eso cobra un poquito caro por estas figuras y guau no está increíble si el detalle ahí ponte de sus de sus marcas de sus cicatrices lo más cómico es el pelo y no si se ve gigantesco vamos vamos a medirlo vamos a medirlo acá este muchachón sanjev ahí que te hacía el 8 o sea quien se acuerda del 8 cuando cuando vamos a street fighter 2 y si este está en sus 8 pulgadas y media justo digo 8 y ahí está 8 pulgadas y media casi 9 ahí se incluimos su tremendo mohawk wow si es un señor figura que ya no puede esperar ahí a posarlo hay visto hay un muchacho que hace stop motion animation que hizo una acá con sanjev se ve increíble lo acomodamos ahí se le había metido la pierna no había entrado bien a veces pasa eso siempre les digo el coleccionismo no es perfeccionismo pero ahí está tremenda tremenda figura ahora déjenme mostrarles las cosas que viene pero primero le voy a mostrar acá sus tremendas instrucciones que eso se le agradece porque a veces no estamos seguros de cómo funcionan las cosas pero es algo sencillo cosas sencillas no es mucho acá para cambiar a la cabeza para las manos y para ponerle a los poderes ahí igual se agradece mire esa foto ese dibujo y se ve medio raro y viene acá también una especie de diorama ahí del juego y si me acuerdo perfectamente de esto se ve chévere obviamente me gustaría que sea un poco más grande pero para tomarle hay algunas fotos yo creo que si va a funcionar especialmente es que él viene en una caja grande eso esta es un diorama un poquito más grande ya le estaré tomando sus tremendas fotos acá también acá también este background se vería chévere entonces para mostrarle lo que viene hoy que ya se han movido las cosas estos son partes de los poderes que tiene este sanchio ajá y esto es lo más interesante yo creo estas manos verdes que nunca había visto igual se agradece como les digo viene con cuatro pares de manos extras esta es una de sus poses clásicas de victoria ahí con los dedos para arriba si me acuerdo esta de acá es para para agarrarte ahí a machetazos pa 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 jajaja creo que con esto te agarra del cuello si no me equivoco pero bueno ya lo estaremos posando de diferentes maneras también voy a traer a las otras figuras que tengo ahí para para comparar y entonces tenemos cabezas en esta de acá está haciendo una mueca y media rara está molesto si hay porque en la que viene la figura ahí está simplemente serio acá está gritando pues creo que está a punto de hacerte ahí su técnica el 8 o la que se da vuelta se va girando si me acuerdo de esa y esta de acá es cuando está herido pues creo que cuando ha perdido la gran batalla el segundo round no si muy buenos detalles buenos esculpidos de estas figuras está bien está bien bien chévere entonces vamos a cambiarle ahí algunas cosas a este tremendo Sanjif si está bien cool estoy bien contento con esta tremenda figura y te hace la de vamos a ir a cambiarle algunas cosas ya estaré probando de todo un poco a ver hagamos eso y acá entonces lo tenemos haciendo una de sus poses clásicas ahí cuando gana en las peleas si se ve increíble se ve increíble a veces también cuando se extira podemos ver acá esto sería una de las pocas fallas en esta figura a veces fastidia un poco pero igual se le puede acomodar bien dependiendo como lo poseemos pero si a veces se extira por ejemplo acá se está metiendo un poco el jeve adentro de la pierna pero bueno así es el coleccionismo pero no igual está increíble tremenda pose de victoria a ver vamos a ponerle vamos a ponerle sus poderes quiero verlo quiero ver cómo se ve así y ahí le he puesto a sanje su tremendo poder y si se ve cool no estoy acostumbrado a verlo así haciendo poderes y bueno eso se puede acomodar de la manera que queramos ahí su tremendo poder ahí su blaster ahí su puñetazo ahí con poder con su kamehameha su haiku sonic boom creo que se dice ahí está manos verdes creo que se está convirtiendo en el hulk él ya prácticamente es un hulk jajaja no si está cool ahora sí también creo que está en la pose así de costado como que te está tirando ahí el poder ajá algo así creo que he visto pero bueno yo no creo que lo esté posando con esto porque yo lo quiero ver en la versión clásica 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 pero igual se agradece los accesorios extras y bueno que finalmente le han puesto poderes porque él no tenía poderes en el juego de super nintendo street fighter 2 que yo jugaba entonces vamos a cambiarlo una vez vamos a ponerle otras cosas y acá lo hemos puesto entonces con otra pose esta pose sí me gusta mucho porque me acuerdo que él como que una de sus para agarrarte para hacerte el 8 tiene que atraparte así con las manos abiertas y no le queda bien también le he cambiado de rostro de cabeza ya con la cabeza que está golpeada yo creo que igual funciona acá entonces vamos a traer acá a otro grandote al tremendo onda y hay una pose a ver vamos a ponerla acá que está agarrando como que del cuello para agarrarte a cabezazos y estas manos creo que ajustan ahí ahí está mira ya lo tiene ya lo tiene ahí o no en el otro ángulo yo lo estaría mostrando mejor pero mira ahí lo agarra para agarrarlo a cabezazos porque me acuerdo también de esa técnica pero no si ahí queda bien y pa 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 muy contento con esta figura en verdad y entonces acá tenemos a gallo aguile guille que también está más bajito y a este también lo agarrar lo puede agarrar así o no a este sí lo tritura si es que lo agarra ahí vamos a ver sí porque en verdad podemos posar estas figuras como queramos entonces ahí también lo puede agarrar de ahí pero hay que hacer a ver si es que sale el 8 a ver si funciona con estas figuras no creo que se puedan doblar tanto pero voy a intentar a ver ojalá que no se rompa nada y más o menos ahí va el famoso 8 piledriver como se dice en inglés yo creo que sí lo podría posar así mejor si quiero y no, sí, yo creo que queda bien a ver mi personaje favorito le está metiendo su tremendo piledriver plan yo creo que hubiera sido más incómodo ponerlo acá con onda yo creo que sí funcionaría pero no me hubiera tomado mucho más tiempo ahí está entonces voy a cambiarle una vez más de manos una pose más vamos a hacer a ver pero no está bien estoy contento que haya funcionado acá el 8 el para driver y entonces acá lo puesto en una pose diferente y le cambié de cabeza hay que está haciendo una mueca y media rara pero igual le quería mostrar cómo se veía le he puesto las manos ahí haciendo su machete que no necesariamente cuando hace esta esta técnica que da vueltas no las tiene las manos así pero igual lo quería mostrar así de esa manera yo creo que la técnica también funcionaría así para que estoy muy muy contento con esta figura de street fighter acá figura de esto colecta voz a ver a ellas en el brazo y acá el hombro se me ha metido medio se me ha puesto medio raro pero bueno que vamos a hacer así es con estas figuras no totalmente recomendada así es que pueden pagar por ello sé que es un poquito carito pero yo creo que sí vale la pena por todos los accesorios que viene por el tamaño por todas las cosas que le podemos hacer es una figura muy completa a veces falla en esto acá del el plástico el jeve con el plástico a ver que no se sale y queda así ese sería el único defecto que le he visto esta figura acá también a veces pasa eso que en las piernas pero bueno que vamos a ver son figuras de acción y pero no como digo la recomiendo totalmente está bien chévere está gigantesca y como digo si pueden pagar háganlo porque si vale la pena entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima y